Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento y del lugar en el cual usted me hace favor de verme una vez más aquí en su canal conversando con doña Julia. Recuerde usted que este es un canal en el cual yo le trato de, le brindo la oportunidad a cada uno de los cibernautas que me hacen favor de escucharme para que hagamos reflexiones sobre el texto bíblico, sobre el libro sagrado para nosotros los cristianos que es la Biblia. Y en esta ocasión yo voy a compartir este programa también con mis estudiantes del curso de derecho penal general y especial porque estamos próximos a iniciar un nuevo año lectivo, un nuevo año académico dos mil veintiuno y creo que por las circunstancias que vivimos a nivel mundial necesitamos apoyarnos, necesitamos fortalecer nuestro espíritu. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de la importancia de orar y luchar por alcanzar nuestros objetivos. Yo le voy a pedir que me permita compartir pantalla con ustedes. Permítame compartir pantalla con ustedes y además permítanme solicitarles que si usted no se ha suscrito al canal, se suscriba por favor, es totalmente gratis. Si le gusta, denle like y comparta. Si ya se suscribió, mantenga la suscripción porque esto es importante, es importante que hagamos redes de oración y nos apoyemos mutua, mutuamente. En esta ocasión les dije que el tema es la importancia de orar y no dejar de luchar para lograr nuestros objetivos. Esto lo damos dentro de un contexto especial. La semana mayor, principalmente hoy, sábado santo, que antes lo llamábamos como sábado de gloria, hoy le decimos sábado santos, estamos a la víspera, de celebrar las Pascuas de Resurrección. Entonces, qué mejor que nosotros analicemos este texto bíblico. La importancia de orar y no dejar de luchar para lograr nuestros objetivos tiene su fundamento bíblico en el libro del Antiguo Testamento, perdón, el libro del Antiguo Testamento denominado Éxodo, capítulo 14, versículos del 15 al 16. Recuerde que la Biblia está estructurada en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Este texto es del Antiguo Testamento, es el segundo texto bíblico del Antiguo Testamento, el libro del Éxodo. Éxodo implica salida, nos narra la salida, la liberación del pueblo de Israel, de su cautiverio en Egipto. Yo he tomado dos versículos, pero les leeré un extracto. Los dos versículos, 15 al 16, dicen lo siguiente. Entonces Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En este Éxodo 14 se habla en términos generales de la salida del pueblo de Israel, de su esclavitud, del pueblo al cual le tenía sometido el pueblo egipcio. El país de Egipto en aquel entonces pues era un reinado, ahí estaba el faraón que los tenía cautivos. Y el Señor ya le había mandado varios mensajes a través de Moisés al faraón y recordemos que Moisés, que su nombre significa salvado de las aguas, había sido puesto por su madre en una cesta que tapó y dejó apenita una rendija para que el bebé pudiera respirar y lo puso en el río. Y una hermana del faraón que no tenía hijos y lo vio la cesta, mandó a sus empleadas, a sus criadas a que lo buscaran, sus esclavas, y crió como suyo. A Moisés hasta que el Señor estableció que ya era el tiempo, Dios Todopoderoso, y Moisés se convierte en la persona o en el instrumento que Dios utiliza para liberar a su pueblo de Egipto. Bien. ¿Qué nos cuentan aquí? Porque tenemos los dos versículos, pero toda la trama es que están orando, orando a Jehová, Jehová ha escuchado, Jehová le ha dado indicaciones a Moisés, que vaya donde el faraón y que le solicite, le diga que él es mensajero de Jehová y que Jehová le está señalando que libere a su pueblo, le está indicando, le está ordenando que libere a su pueblo. Faraón endurece su corazón, no sigue las indicaciones de Jehová, lo del ejército. Jehová le envía las siete plagas y ya al final, cuando el faraón, su hijo muere, los libera, pero quiere tomar venganza. Cuando sale Moisés con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, con los israelitas, los egipcios los persiguen y ellos tienen temor y les dicen, pero ¿cómo? Mira, nos han sacado de Egipto para matarnos, para que seamos sepultados, todas las personas, ya todos nuestros hermanos que han muerto, nuestros familiares, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, ahí estábamos mejor, sirviendo al faraón, Moisés se molesta, les dice, ¿cómo es posible? Confiemos en el Señor. Pero también se molesta a Jehová y aquí es donde viene el mensaje del día de hoy en el preludio de las Pascuas de Resurrección. Nosotros debemos orar con fe y creer en el Señor. Sin embargo, hay otra, hay otro 50% que nosotros debemos hacer. no solamente sentarnos a esperar, nosotros tenemos que actuar, pero ya vamos con la fortaleza que Jehová de los ejércitos nos acompaña y con la fe que es la certeza y la la certeza y seguridad de que vamos a obtener lo que todavía no hemos visto y que implica confianza, nosotros debemos seguir y actuar. Pero no es solamente orar, 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 orar y yo me voy a sentar de brazos cruzados a esperar a que me baje el maná del cielo como hizo el Señor con su pueblo judío porque solamente era jimotear, jimotear, jimotear y quejarse hasta que el Señor les da un estremezón y por eso dice ¿por qué clamas a mí? le dijo a Moisés di a los hijos de Israel que marchen es más y le dio a él una indicación toma tu vara y apunta hacia el mar para que se divida y que venga una franja seca y que puedan pasar y caminar por ahí y de hecho así hizo Moisés y el pueblo de Israel por allí caminó y ya venían siguiéndole los egipcios y ellos llegaron a entrar hasta la mitad avanzar hasta la mitad del mar en la parte seca y Moisés volvió y tomó su vara y tocó el mar y el mar se cierra nuevamente se quita esa esa franja seca y se le salen las llantas de los las ruedas de los carros fallecen se mueren ahogados todos la mayoría de ese ejército y todo lo ve el faraón y el resto hizo su retirada porque dijo su Dios está con ellos el Dios de Israel está con ellos entonces esto nos demuestra que el ser humano no debe andar con temor ahora esto no es fácil esto implica un ejercicio y una lucha constante porque todos sentimos temor en determinado momento de nuestras batallas cada uno de nosotros tiene una batalla personal que no puede librar otro por nosotros tenemos que librarla nosotros mismos el único que nos puede acompañar a librar esa batalla es Jehová Dios de los ejércitos Jehová nuestro Jehová Rovín nuestro Jehová Mecadesh nuestro Jehová Seikenú todos estos significados implican Dios todopoderoso Dios de los ejércitos Dios es mi bandera Dios es la justicia y ya posteriormente nosotros en otros programas veremos los diferentes nombres de Jehová pero esto implica que el ser humano debe entender que hay una parte que él tiene que realizar porque no solamente por usted ser cristiano y por orar tiene garantizado todo no la batalla se divide en dos partes la batalla celestial que se logra con la oración y la batalla terminal fíjense que el señor decía que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César es decir en el mundo terrenal tenemos que regirnos por las leyes terrenales y en el mundo espiritual tenemos que regirnos por las leyes espirituales esto implica que todos los objetivos y las metas que nosotros nos trazamos tenemos primero tenemos que estar claros en que ese objetivo o esa meta es en realidad la que nosotros queremos queremos terminar la carrera ustedes estudiantes que les estoy dedicando este programa aún cuando es para mi canal de conversando con doña Julia ustedes estudiantes su meta ahorita es lograr terminar su carrera pero para poder terminar su carrera ustedes tienen que aprobar este año académico 2021 esa es la meta que ustedes tienen que tener clara cuando ustedes tienen esa meta clara ustedes ven entonces cuáles son los obstáculos que ustedes tienen que vencer el miedo la pereza pueden ser para algunos el factor económico para otros puede ser el factor salud para otros puede ser que aspectos familiares porque estén casados tengan hijos no tienen quien se los cuide ahora en tiempo de pandemia cada uno de ustedes sabe cuáles son las batallas que ustedes tienen que librar para poder obtener su objetivo esas batallas se libran de dos maneras uno orando pero orando y pidiendo con fe no con duda la fe es la certeza de lo que no se ve pero no solamente la certeza de lo que no se ve la certeza que voy a obtener lo que no estoy viendo en este instante segundo tengo que luchar con armas terrenales es decir cuál es el arma terrenal que yo tengo que utilizar cuál es la estrategia terrenal que yo tengo que utilizar para poder aprobar mi semestre yo tengo que entrar en las clases yo tengo que estudiar tengo que cumplir con la presentación de todos mis exámenes mis trabajos de todas las evaluaciones que me pongan mis diferentes profesores y tras eso tengo que administrar el tiempo porque debo trabajar debo atender a lo mejor a mis hijos a mi esposo a mi mamá a mi papá a un hermano en fin solamente usted sabe cuál es su situación cuál es su agenda de trabajo y debe pedir fortaleza al señor pero organizándose ya usted tiene su estrategia que es fácil no no es fácil no es fácil porque tenemos el enemigo que nos va presentando piedras en el camino vamos superando obstáculos pero el enemigo nos va poniendo otros y otros y otros porque esa es la vida del cristiano y recuerde que en este momento quien está en control porque el señor le ha permitido para ver hasta dónde llegan sus hijos es el maligno entonces no le de cabida y nos ataca de diferentes formas no es fácil pero nosotros tenemos la oración cuál es esa estrategia de lucha que usted nos está hablando doctora son cinco cinco estrategias sencillitas uno orar sin cesar usted puede orar caminando cuando va manejando cuando va en el autobús en un momento en su habitación orar sin cesar ore sin cesar no pierda tiempo ore con sus palabras sin cesar con lo que le sale del corazón y yo le recomiendo en algún momento del día en algún momento del día doble rodilla no es la cantidad de tiempo es la calidad de tiempo que usted tenga con el señor doble rodilla rodíllese y clame a Jehová Dios de los ejércitos porque él escucha toda la honra y toda la gloria es para Jehová poderoso gigante que va como columna de fuego delante suyo protegiéndole y librando de todo mal tener fe y actuar con fe usted tiene que creer que el señor le va a responder en el tiempo del señor pida que su tiempo sea el tiempo del señor que haya coincidencia en ambos pídale que le quite los obstáculos que están impidiendo esa bendición que usted le ha pedido a Jehová y que Jehová ya se la dio en el plano espiritual se aparten todos esos obstáculos para que usted los reciba en el plano terrenal que le aparte todos esos obstáculos que se le están presentando para que usted pueda aprobar su primer semestre aprobar su primer año y siga creyendo creer en Dios todopoderoso sobre Jehová no hay poder alguno no hay brujería que se pare no hay babalao ni palero que se pare al lado de Jehová Dios de los ejércitos ese es el poder más grande que existe en el nombre de Jesús Jehová Dios de los ejércitos el que creó el cielo la tierra y ante el nombre de Jehová todas rodillas se doblará en el cielo en la tierra y en el infierno y cuando Jehová ordena hasta el diablo obedece y la batalla no es de nosotros la batalla es de Jehová diseñar una estrategia de acción ¿qué quiere decir eso? diseñar una estrategia de acción lo que yo les comentaba hace un momento bueno tendré que organizar una agenda tendré que organizar el tiempo a qué hora debo levantarme para poder llegar más temprano al trabajo si estoy trabajando y poder estudiar un poquito antes de iniciar mis labores porque yo no le recomiendo que usted utilice el tiempo de su trabajo para estudiar porque entonces ni una ni otra cosa pierde el empleo y es peor porque dónde va a tener los medios económicos para que usted pueda cumplir con sus estudios comprar todos los materiales los los instrumentos que usted necesita sus códigos sus textos en fin aunque usted sabe que conmigo en derecho penal todo lo tiene en línea pero necesita tener su data necesita tener un dispositivo electrónico y todo eso implica gastos entonces que usted pueda agendar su trabajo organizar su tiempo procurarse alimentos porque una persona que no se alimenta está débil y no va a rendir organizarse eso sería importante ver qué tiempo puede dedicar a su familia pero usted organizar su tiempo usted sabe usted tiene que identificar primero a qué usted se tiene que dedicar tengo que dedicarme al trabajo tengo que dedicarme a tener tiempo para ir a a pagar cuentas para ir a hacer determinados mandados como decimos nosotros aquí en Panamá explico porque esto lo ven esto viaja por la web es decir hacer algún cumplir con algún tipo de diligencia o compromiso que tengo que ir a pagar la luz que tengo que ir a pagar la casa que tengo que ir a pagar el celular todas esas cosas usted las va anotando que tengo que ayudar a un hermanito en las clases que tengo que ayudar a un hijo a la hija que tengo que acompañar a mi mamá que tengo que dedicarle un tiempo al novio a la novia al esposo usted todas las cosas usted tiene que hacer las anota para distribuirle un tiempo agendarlo y ahí tiene que entrar el tiempo que usted necesita con Dios leer el texto bíblico entrar en contacto con la palabra de Dios porque la palabra de Dios es como el arma de doble filo que llega hasta el tuétano de los huesos la palabra de Dios edifica al hombre porque nos hace sentir que no estamos solos es importante que usted tenga presente eso y luego actuar y darle seguimiento a lo actuado es decir no solamente que usted haga una agenda es que usted lleve a cabo esa agenda la ejecute porque si yo hago una agenda y me demoro todo un día una semana diseñando mi agenda de trabajo y no hago nada perdí el tiempo y después que usted empieza a trabajar sobre su agenda sobre su estrategia darle seguimiento bien en qué avanzado en qué no avancé por qué no avancé eso puede suceder también y usted no tiene que sentirse descompuesto ni desanimado puede ser que no todas las cosas que usted agendó las tuvo las pudo realizar entonces analice qué fue lo que sucedió indague si era algo que usted en realidad humanamente no podía hacer entonces busque otra forma que usted pueda lograr ese cometido bien jóvenes estudiantes y público en general identifique cuáles son sus batallas identifique esa batalla dentro de esa batalla cuál es el objetivo es decir a las batallas se van por algo los estados entran en guerra o las personas luchan por algo para obtener su soberanía para obtener su libertad por quitar un tratado por derogar una ley en fin por diferentes situaciones entonces identifique cuál es su batalla ustedes jóvenes estudiantes queridos para lograr ese objetivo de aprobar su primer semestre es probable que usted tenga antes que librar varias batallas y se le he identificado pueden ser batallas de salud pueden ser batallas de problemas familiares pueden ser batallas de problemas económicos pero usted identifica su objetivo identifica qué es lo que le está evitando llegar a él y tiene estas cinco estrategias de lucha jóvenes estudiantes y en este momento permítame orar amado padre celestial en el nombre de Jesús clamo a ti investida del poder y la autoridad legal que me da el ser profesora de cinco grupos de estudiantes sobre esos estudiantes que algunos conozco y otros conoceré en la primera semana de clase yo oro y yo te pido que tomes control sobre la situación personal de cada uno de ellos pido doble unción de tus dones glorioso poder del Espíritu Santo dones de sabiduría entendimiento conocimiento inteligencia emocional memoria memoria fotográfica tu gracia glorioso poder del Espíritu Santo sobre cada uno de mis estudiantes que logren su cometido acompáñales durante todo este primer semestre académico dos mil veintiuno durante todo el año académico en el nombre de Jesús gracias padre porque por fe creemos que ya esta petición fue escuchada y concedida aparta oh glorioso Jehová del camino de mis estudiantes todos los obstáculos que puedan impedir que cumplan sus metas en el nombre de Jesús amén amén y amén mis queridos estudiantes mis queridos cibernautas Dios los bendiga ricamente hasta pronto